Hola que tal y bienvenido al dibujante Para hacer nuestra abeja vamos a tomar el papel así, en papel cuadrado Y vamos a llevar esta esquina hacia esta esquina Excelente Y marcamos bien con la uña, bien marcado Desdoblamos el papel Y vamos por esta línea Cogemos la esquina de acá y acá, uy, y doblamos Y marcamos bien, bien con el papel Ahora, estando así, vamos a coger el papel así, en la esquina de abajo ¿Ves? Cogemos la esquina de abajo y la llevamos hasta aquí arriba Por toda la línea, ¿no? Hasta ahí Excelente Y ahora, volvemos a coger la esquina Y la volvemos a bajar Pero, no toda, no toda, sino solo un poquito Vamos a sacar una puntita aquí, pues Eso Así está muy bien Así está muy bien Listo Ahora vamos a coger esta letica Y por esta línea Vamos a doblar hacia acá abajo Excelente No olvides marcar bien con las uñas Es la clave de que la figura salga bien Y por esta letica también Así que queden juntitas Excelente Ahora, ya teniendo la figura así Vamos a coger esta puntita Un poquito a la puntita La acerco a la cámara Y doblamos así un poquito esta puntita hacia abajo Excelente Y volvemos a doblar otro poquito a la puntita Así Otro poquito Nos debe quedar Algo así Puede ser un poco complicado al principio No te preocupes Marcas bien Marcamos bien con la unita Que quede bien marcado Ahora vamos a girar el papel Y vamos a coger Y vamos a hacer un pequeño doblez así No muy No muy perfecto O sea, no vamos a doblar hasta Hasta esta línea Sino un poquito antes Como tú quieres Así Solo es meter un poquito el papel Y por este lado también Eso Y venimos acá Y ya casi terminado nuestra vez Ahora lo que vamos a hacer Es doblar hacia atrás estas puntitas Es un poco difícil Y el papel se torna un poco duro Doblar un poquito Aunque es esta puntita Y acá otro poquito Lo que sería La puntita Solo la puntita O sea que puede ser complicado Y listo Ya tendríamos nuestra Abeja de papel Entonces espero que te hayas divertido Mucho en este tutorial